Hoy les voy a comentar algo acerca de mi poca experiencia en cuanto a la crisis curativa Casi siempre el terapeuta improvisado no pone atención en la crisis curativa de su paciente, pero el terapeuta que está completamente equilibrado en sus estudios sabe que la crisis curativa es un indicio de como está procediendo el tratamiento y como lo está aplicando también el paciente y una de las cosas que el terapeuta tiene que tener en cuenta es que hay dos órganos principales en la cura de cualquier enfermedad uno de ellos es el hígado y el otro es el intestino grueso ellos dos son como la garantía del éxito de cualquier trastorno a nivel orgánico el hígado es el encargado de más o menos agarrar los venenos y disminuirlo a la mínima expresión posible para que el cuerpo o los demás órganos no se atrofien y el intestino grueso tiene que ser el encargado de que los desechos salgan en menos de 24 horas por eso la regla de oro de que a tres comidas tres asientos si el naturista o terapeuta está compenetrado con su oficio al 100% y no improvisado por modernismos que puede ser a veces inclinado por la ambición del dinero fácil y la otra que la sociedad a veces pone como requisito principal la moda hoy la moda es tal planta hoy la moda es tal tratamiento entonces si llega a caer en ese juego pueda que pierda el norte de su profesión lo otro es que en la crisis curativa pongamos el ejemplo el cáncer no importa donde esté el cáncer ya el naturópata averiguó que es de origen frío o es de origen caliente ya está aplicando las plantas para cada situación él tiene que ocupar un poco más de tiempo para explicarle a a su paciente que él no es que vaya a mejorar de la noche a la mañana se le explica al paciente que el tratamiento que él va a recibir va a empezar a despertar todos los sistemas para que los que estén adormecidos se pongan a hacer su trabajo en este caso se acuerdan que al principio hablé del hígado él es el encargado de darle la materia prima a todos los demás por lo tanto si el organismo empieza en un proceso de eso en una situación cancerosa claro que van a haber unas explosiones ahí algo rara pueda que a la persona la calentura se le eleve pueda que si tenía fístula se le revienten pueda que empiece a despedir malos olores por los poros dolores terribles de cabeza fiebres, calambres el paladar, la boca se pone sumamente amarga pero eso al paciente pueda que la se desespere o piense que está empeorando pero al terapeuta debe darle la ocasión para él entender y comprender que ya va a entrar en una mejoría ¿por qué? porque se están acentuando defensas orgánicas a favor de esa enfermedad claro la he tomado así a grosso modo para que se vaya entendiendo que la crisis curativa no es enemiga ni del enfermo ni del que está llevando el caso sino que como vaya apareciendo la situación eso le va a dar al terapeuta la pauta para ponerse como quien dice alerta para el siguiente paso porque no todos los días la situación cancerosa es igual y el paciente aunque sea el mismo va a tener reacciones que ni él ni el terapeuta tenían en cuenta pero como ya se tiene la base de que la crisis curativa es como una guía entonces todo marcha bien y no hay que desesperarse yo trataré de de darles o obsequiarles una de las páginas que este servidor acostumbra darle a cada uno de sus pacientes para que ellos a la hora de cualquier trastorno fuera de lo normal fuera de lo normal lo lean y si tienen a bien siempre le doy el número de teléfono para que a la hora que sea ellos tengan la oportunidad de comunicarse conmigo porque si es bien desesperante que un ser que nunca le había dado le había dado dolor de cabeza entre en un tratamiento naturista y sienta que la cabeza le quiere explotar cuando esta situación se da en mi caso y tengo la llamada telefónica lo primero que trato de indagar como es el dolor de cabeza si es pulsante, sostenido tipo cincho y así tomo la decisión de aconsejar casi siempre los dolores fuertes de cabeza se quitan de una manera bien fácil se pone un huacal y se agrega agua y se meten los pies por lo menos un poquito más arriba de la altura de los tobillos unos 10, 15 o 20 minutos y el dolor de cabeza empieza a desaparecer en otra ocasión tendré la oportunidad de explicar cuál es ese mecanismo que nos ocupa